Bueno, los pilotos del rally con su propia ruta y nosotros con la ruta del rock y del pop en Córdoba porque lo que suena a nuestra sección que intenta también mostrar todas las bandas que hay en Córdoba hoy está cumpliendo un mes y le decíamos al comienzo de Telenoche hay mucho más para celebrar en Córdoba porque hay muchísimas bandas esta es un ejemplo de las bandas que están tocando en Córdoba se llama Dos Cabezas Mañana en el Teatro Real presentan su primer trabajo discográfico dentro del marco del ciclo Disco Escultura será la invitación a las 9 de la noche de mañana aquí un adelanto de Dos Cabezas Bueno, Dos Cabezas es una banda de Córdoba que surgió en el 2008 venimos desarrollando fechas y actuaciones al principio de covers y hace poquito, hace dos años encaramos el proyecto de nuestro disco el cual tiene 12 temas, 12 temas propios y bueno, que lo disfrute, tenemos una mezcla de pop, rock, latino Lo que empezó como una juntada entre primos hoy es una banda que se sube mañana por primera vez al escenario del Teatro Real presentará allí su primer disco llamado Punto de Calma canciones propias y muy pegadizas un par de canciones al amor, otras a la vida algunas un poquito más rebuscadas en la cuestión metafórica pero en definitiva a sentirse bien y a encontrarse en calma con uno mismo Punto de Calma Son en este caso primos ustedes dos, los cantantes Somos primos hermanos, también está Marcos que es primo nuestro, primo segundo nuestro Willy le dice a Rofi, hay un primo ahí perdido que toca la viola así que nos juntamos Bueno, acá tenemos Rodolfo de Altagracia, Willy de Córdoba ¿Y vos dónde sos? Yo de Jujuy, hace unos 5 años que estoy acá y hace aproximadamente un año, un año un poquito más que me sumé a los chicos ¿Y acá? De Posadas Misiones Bien federal esta banda Sí, sí, y acá estamos tratando de meterle lo mejor atrás con el grupo ahí la base con el EA, con el Marcos Rodolfo, siempre hay en las bandas tan metidas las influencias que han recibido cada uno como músico ¿Quién está de alguna manera metido acá? ¿Cuáles son esas influencias? Desde chico recuerdo escuchar mucho los Beatles y mucho Eric Clapton, también fui creciendo y bueno, a nivel nacional, Leon Gieco, escuchamos mucho al uruguayo Jorge Drexler, Kevin Johansson como una fusión un poco de lo que es pop rock, algo latino también, de buena vista social club es como que de todo no fui mi amor perdone mujer, mi indiscreción la vida se me llena de fortuna si una vez te encuentro a ti mi amor perdone mujer mi indiscreción al verla bailar dentro del raso me hace placer la canción